Los materiales. Todo está hecho de ellos. Elásticos, rígidos, frágiles, magnéticos, conductores del calor o la electricidad. Estas características son sus propiedades. Si conocemos las propiedades de un material, conocemos su huella digital, es decir, podemos identificarlos. ¿Por qué nos interesaría conocer las propiedades de un material? Para fabricar un objeto tendremos que seleccionar el material con el que lo haremos y este debe ser adecuado al uso que se le dará al objeto. Por ejemplo, para las suelas de una zapatilla elegiremos un material elástico e impermeable como la goma. No elegiremos nunca un material rígido y frágil como el vidrio, salvo que sean los zapatos de cristal de la cenicienta. Hay dos tipos de propiedades de los materiales. Las propiedades intensivas o específicas son las propiedades intrínsecas de un material. ¿Qué quiere decir? Que están en relación con su estructura interna. Ya veremos cómo es. Por ejemplo, la temperatura de fusión o ebullición o la conducción eléctrica, el magnetismo, la densidad y otras más. Son estas propiedades las que nos pueden ayudar a identificar un material. Pero hay otras propiedades que responden a la cantidad del material. Son las llamadas propiedades extensivas o generales. Estas propiedades responden. ¿Cuánto mide? ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto ocupa? Si tuviéramos que comparar dos materiales para decidirnos cuál es el más adecuado para la suela de una zapatilla que fabricaremos, ¿cómo lo haríamos? Necesitaríamos medir sus propiedades para tener un dato que podamos usar para compararlos. Para medir se recurre a patrones de medidas. Ha habido muchos en la historia. Por ejemplo, se usaba la longitud de un pie o de un brazo o de los dedos. Eso sí, no todos los brazos, pies y dedos son iguales. Para evitar confusiones y conflictos, en la actualidad se usa el sistema internacional de unidades. Algunas unidades son el metro, el milímetro, el gramo, entre otras. Considerando las propiedades se pueden clasificar a los materiales en familias. Por ejemplo, en metales, vidrios, cerámicos y plásticos. Uff, qué recorrido. Y nos queda un poquito más. Para entender las propiedades de los materiales y explicarlas, es importante entender cómo están formados los materiales. Conocer su estructura. Empecemos. La materia está formada por átomos. Y los átomos presentan distintas características. De acuerdo a ello, se los clasifica en elementos. Hoy en día se conocen alrededor de 200 elementos. Estos, combinados unos con otros, forman todos los materiales. Cuando se unen fuertemente, se forman moléculas. Por ejemplo, el agua es una molécula formada por un átomo de oxígeno y dos de hidrógeno. Entonces, la unidad que consideramos para analizar las propiedades de los materiales y algunos fenómenos puede ser un átomo o una molécula. Por ejemplo, un modelo que nos ayude a comprender y explicar los cambios de estado es el llamado modelo cinético corpuscular. Lo que significa que se trata de un esquema teórico de algo complejo que se realiza para facilitar su comprensión. En relación con el movimiento de cuerpos pequeños, veamos cómo nos podría ayudar este modelo. Los cambios de estado se pueden explicar en función del movimiento y ordenamiento de las partículas. Si las partículas están ordenadas y fuertemente unidas, se tratará de un sólido. Si estas partículas reciben energía, por ejemplo calor, empezarán a agitarse, separarse y fluirán. Entonces el sólido habrá pasado a estado líquido. Si el líquido sigue recibiendo energía, las partículas se alejarán más y ya no estarán unidas. El líquido habrá pasado a estado gaseoso. Entonces, en pocas palabras, los materiales están formados por átomos o moléculas que tienen propiedades específicas. Para reconocer un material o para elegir uno, se estudian sus propiedades intensivas. Para comprender su interacción y propiedades, podemos recurrir al uso de modelos como el MCC. ¡Uh! Ya llegaron para tomar unos mates. Después las seguimos.